Ni siquiera la lluvia impidió la respuesta del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Empresa Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, CuerpoElect, ante la solicitud del Ministerio de Energía y Minas de la Isla para ayudar a la recuperación del occidente cubano. La solidaridad esta vez llega en un avión modelo Airbus A340-600 de la compañía venezolana con biaza y transporta materiales eléctricos como 3.000 aisladores poliméricos, 600 para rayos, 600 cortacorrientes, herrajes de diverso tipo y herramientas que incluyen 100 motosierras y 195 alicates. Un envío que suma más de 15 toneladas de ayuda para la situación que vive el occidente del país y que no será el único, porque en tiempos difíciles la solidaridad entre fronteras convierte el mundo en un lugar mejor. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.